Bueno, hoy vamos a dialogar con Fabiola Medina, una gran deportista de automovilismo en la secuencia Mundo Tuerca Deportes. Nos va a comentar cuáles son los planes para este año 2023, en qué carro va a correr, si solamente Lima o también hay unas competencias internacionales. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Fabiola? Este es Mundo Tuerca Deportes por Willas Televisión. ¿Qué tal, Nancy? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están conectadas a Willas y a Mundo Tuerca. Coméntanos, ¿cuántas carreras para este año? Tenemos planteado dentro del calendario oficial, son 10 carreras y una que es extraordinaria por la invitación del Motor Club Wanda para la inauguración de su circuito. Pero nada, creo que el objetivo es llegar con más horas de manejo a Caminos del Inca y tener una mejor performance para poder perder la categoría en esta edición 51 de Caminos, ¿no? 10 carreras he visto este año, entre ellas vas a correr del Autónoma Club de Arequipa, del Autónoma Club peruano, vas a ir a Pichari, que hay bastante fanaticada también. ¿A dónde más vas a correr? En Abancay, ¿no? Y veo que también en Bolivia. Sí, de hecho, este, es un calendario bien variado en tema de pisos, en tema de regiones donde se va a desarrollar y sobre todo en diferentes clubes, ¿no? Del automovilismo. Y vamos a correr también en el circuito Crespo de Sucre para poder representar a Perú, ¿no? Porque ahí hay bastante fanaticada también y son muy amantes de los Toyotas en el auto de que voy y el modelo Levin también. De hecho, este, el proyecto está junto a mi hermana Keiko, Fabiola Medina también, para poder participar junto a ella y poder salir también a correr allá a Bolivia junto con ella. De hecho, ahí en Bolivia también armaron un duelo de dos chicas que se llamaban Fabiola, entonces creo que hay que ir a representar al Perú de la mejor manera. Te ganaste, bueno, el Automóvil Club Peruano dio el Wild Cars, donde vas a participar, ¿no? En todas las carreras de la ACP y también Caminos del Inca. Sí, de hecho, muy feliz y agradecida con el Automóvil Club Peruano por haberme brindado esa oportunidad del pase libre a Caminos del Inca y también al pase libre de todo el calendario. Por esa razón, dentro de mi calendario están las cuatro fechas del Automóvil Club Peruano con el objetivo de poder clasificar también a la nacional y representar al Automóvil Club Peruano en la categoría 1600, si es que gracias a Dios clasificara, ¿no? Tú empiezas desde el 11 de marzo con el Rally Premio Ciudad de Moyendo, ¿no? ¿Nos puedes indicar cuáles son las fechas? Iniciamos el calendario con el Rally Premio Ciudad de Moyendo, que es por el Automóvil Club Arequipa, que se va a desarrollar el 11 de marzo. Y después nos vamos al Rally Playas, que es un rally nuevo para nosotros, que se desarrolla en marzo también del 26 al 27. Posteriormente, en abril, tenemos el Rally Premio Presidente de la República. De hecho, es un rally que siempre quise correr. Y lo bueno es que se va a desarrollar por los tramos de Caminos del Inca. Igual eso nos va a servir bastante para poder enfrentar al Inca este 2023. Y después nos vamos a Bolivia en junio. Sí, al circuito Oscar Crespo para poder, más que todo, conocer la fanaticada. Hay bastantes fans allá en Bolivia y de verdad que les mando muchos saludos también. Y nos vemos allá en junio. Y después tenemos en julio el Rally Nazca, el 1 y 2 de junio también, que está organizado por el Automóvil Club Peruano. Igual es para poder clasificar a la final nacional. Después nos vamos a Huancayo, que allá también tenemos bastantes amigos fanáticos. Y conocer, sobre todo, el trazado de las rutas de Huancayo. Yo pude correr un año de copilota y de verdad me quedé enamorada de todo el trazado que tiene Huancayo en todas sus rutas. Y posteriormente, en agosto, nos vamos al Rally Pichari, que es uno de los rallies más esperados de verdad, porque sé que en el Brahim hay bastante fanaticada, incluso muchos más fans que el fútbol. Allá el automovilismo creo que es el deporte bandera. Y no puedo faltar, no puedo faltar este año allá. Y también el compromiso con la organización. Y luego nos vamos al Rally de Pisco para poder cerrar el calendario del Automóvil Club Peruano. Y ojalá también nos brinden la clasificación a la nacional. Y nos guardamos para Caminos del Inca para poder disfrutar todo el recorrido que tiene. De hecho, hay bastantes cambios en Caminos del Inca. Y nada, hay que prepararnos bastante, porque el año pasado fue un debut. Sí, un debut muy lindo, pero creo que hay que ir mucho más preparados en tema logístico, en tema de piloto, en el tema de la preparación tanto del auto y también física de piloto y copiloto. Y para cerrar el año, tenemos el Rally Capital Mundial de Danis, que es organizado por el Automóvil Club Abancay. Y la verdad que también hay un compromiso por medio. El año pasado no pude cumplir una fecha ya, pero este año sí o sí nos vemos ahí en Abancay. Además que también Abancay, Andahuaylas, todas esas zonas muy fiarreras y eso se vio en Caminos del Inca, la cantidad de fanáticos que te esperan. Es alucinante y más que nada estoy diversificando en los clubes por el tema también de los fanáticos. Espero que la empresa privada también te apoye, porque eres una protagonista, lo hemos visto y lo reitero en Caminos del Inca. Vas a llevar muy bien el nombre de cada marca en tu vehículo. Sí, de hecho estoy buscando auspiciadores, pero creo que el automovilismo es un deporte que necesita de un trabajo en equipo, tanto de la prensa, tanto de los auspiciadores y también del equipo en sí, del team. Y hay que trabajar de esa manera este año. La verdad que estoy muy emocionada, muy contenta de haber debutado muy bien en Caminos del Inca y súper agradecida con todas las personas que me han seguido en las redes sociales, a las personas que en cada tramo de verdad me brindaban palabras de aliento, porque a veces Caminos del Inca es una carrera muy, muy cansada, pero el cariño de la gente hace que saques fuerzas de donde no haya para poder lograr el objetivo que fue darnos toda la vuelta a caminos cumpliendo todas las etapas, ¿no? Muchas gracias, Nancy, de verdad, por la pantalla que nos dan. Y agradecer a todos y mandar saludos también a todos los fanáticos de TikTok, de Instagram, de Facebook, a mi familia y a la empresa que ya se sumó a Cori Motors de Arequipa y otras empresas que se están sumando también. Estamos abiertos para... Yo sé que todo apoyo es necesario, sea mínimo, sea máximo. Todo suma para poder estar en cada fecha y eso es lo que estamos buscando este año, no consolidarnos para que ya al año también podamos tener mayores oportunidades de poder diversificar las fechas y de repente correr también fuera de Bolivia. O sea, podría ser Chile, que es el país más cercano. Igual salió una nota, creo, el día, bueno, martes. Yo estoy con todas las ganas, pero tú sabes que eso depende del tema económico y de la preparación sobre todo, ¿no? Conocer más el tema logístico. No conozco mucho cómo es allá el automovilismo, pero igual creo que todos los sueños que tengamos lo podemos cumplir a base de esfuerzo, trabajo y sobre todo mucho sacrificio. ¿Lo de Chile es el rally mundial? Sí, justo hay una fecha de WRC allá en Chile, que es en el mes de septiembre y yo, la verdad, estoy con las miras de poder correr allá, pero no sé si se logre dar. Eso dependería también del factor económico, ¿no?, de la preparación sobre todo. ¿Allá irías como Fabiola Medina por algún team? Ahorita, como Fabiola Medina, me gustaría ir en algún team, la verdad, me encantaría. Yo tengo muchos sueños dentro del automovilismo. ¿Algo dijo los Yangali, Castro Yangali? No sé si se ve, pero yo de verdad estaría súper feliz, súper feliz, no sé, pero creo que, bueno, sueñar no cuesta nada y yo sueño siempre en correr internacionalmente y yo sé que lo voy a lograr poco a poco, obviamente. Es un trabajo constante y para eso voy a estar, para eso voy a tratar de mejorar para tener también un buen performance y varias empresas quizás me puedan apoyar también. Ay, Fabiola, mucho gusto dialogar contigo, que se cristalice tu sueño, seguro que lo vas a hacer. Ojalá. Ahí luchadora. Y como siempre, Mundo Tuerca, tienes acá las puertas abiertas para ti y para todos los pilotos, no tantas que corren al extranjero como también a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, por la entrevista. Ahí estuvo Fabiola Medina para Mundo Tuerca Deportes.